Para muchos, las fiestas patrias era una buena oportunidad para tratar de recuperar algo de lo perdido durante los meses críticos de la pandemia. Más aún, para el mundo gastronómico, pero el balance no ha sido como esperaban. Patricio Ampuero, representante de la Asociación Gastronómica Agatur, explicó que el análisis de las ventas les ha permitido demostrar que este no fue su 18 ideal. Una de las cosas que nos fue un balance muy positivo, no se cumplió la expectativa, nosotros teníamos algunas esperanzas de que pudiéramos tener los locales un poco más llenos, pero finalmente no tuvimos el público que nosotros hubiésemos gustado tener en una fecha tan importante como el 18 de septiembre. Pero bueno, ahora, las razones de esto, nosotros lo atrevimos principalmente a la poca llegada de turistas y a la salida de muchos vecinos de la ciudad, que son la gente que hoy día está privilegiando los restaurantes de todas maneras. Así que por ahí creo que estuvieron las razones de por qué no se cumplieron estas expectativas de venta. Y sencillamente hubieron algunos locatarios que también decidieron no abrir en esta fecha, además que eran solamente dos días, así que no había mucho interés, digamos. Ahora, si se piensa en próximas festividades como la Navidad o el Año Nuevo, los gastronómicos esperan que el nivel de vacunación avance a tal punto que permita la realización de eventos masivos en restaurantes, por ejemplo, para esperar el Año Nuevo 2022. Permita ir esto, obviamente, permitiendo que los foros se vayan aumentando paulatinamente, y de esa forma poder efectivamente hacer la ocupación total de los locales que nosotros tenemos. Estamos preparándonos también para el verano que se viene, con muchas terrazas, porque la terraza llegó un poco para quedarse, y si tenemos hoy día pronto una normativa que regule el tema de las terrazas, lo vuelve a dar mucho mejor. Así que esperamos que para diciembre la situación sea un poco distinta a la que tuvimos hoy día, y evidentemente vamos a tener, obviamente, en función del tiempo, una mayor cantidad de visitantes. Y pese a que las fiestas patrias no fueron de lo esperado, el gremio gastronómico puertomontino apuntará a mejorar y tratar de acelerar el proceso de recuperación económica del área más afectada durante la pandemia.